1, 2, 3, 4, 5, ¡sí! ¿Qué es eso? Cris, revisemos. Ya acuerdo. ¡Guau! ¡Oh, necesito una llave! ¡Cris, mira! ¡Guau! ¡Y el papel o tijeras ya! ¡Sigo yo! ¿Qué es esto? ¿Es esto slime? ¡Guau! ¿Dónde está la llave? ¡La encontré! ¡Sí! Número 1 ¡Sí! ¡Hora de abrirla! ¡Guau! ¡Es un dálmata! ¡Ahora lo alimentaremos! ¡Me encantan los dálmatas! ¡Son tan lindos! ¿Es una serpiente? ¡Es una serpiente de jalea! ¡Qué rico! ¡Encontré la llave! ¡Sí! Número 2 ¡Guau! ¡Dulces! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dulces! ¡Abrámosla! ¡Es de fresa! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Se trata de slime? ¡Encontré la llave! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Ajá! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Son gusonos de jalea? ¡Ah! ¡Son dulces! ¡Rico, rico! ¡Encontré la llave! Número cuatro. ¡Juguetes nuevos! ¡Sí, sí, sí! ¡Es una Granny! ¡Probemos! ¡Genial! ¡Sigo yo! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Encontré la llave! ¡Número cinco! ¡Guau! ¡Es un camión grande! ¡Eso fue divertido! ¡Oh! ¡Probemos! ¡Mmm! ¿Qué es eso? ¿Son Orbeez? ¡Yeah! ¡Encontré la llave! ¡Let's go! Número seis. ¡Guau! ¡Es un balón de básquet! ¡Genial! ¡Guau! 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 ¡Estoy emocionado! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Es jalea! ¡Tengo la llave! ¡Número siete! ¡Juguemos! ¡Oh! ¡Guau! ¡Oye, tiburón! ¡Dame más, tiburón! ¡Muchísimas gracias, tiburoncito! ¡Huele delicioso! ¡Está muy frío! ¡Es helado! ¡Creo que la encontré! ¡Encontré la llave! ¡Es helado! ¡Fresa, mi favorito! ¡Abrámosla! ¡Número ocho! ¡Guau! ¡Es un bolso nuevo! ¡Me encanta! ¡Bolsote belleza! ¡Abrámoslo! ¡Guau! ¡Guau! ¡A colocar un poco de lápiz labial! ¡A colocar un poco de lápiz labial! ¡Ahora esmalte de uñas! ¡Guau! ¡Es hermoso! ¡Estoy tan hermosa ahora! ¡Sigo yo! ¡Oh, no! ¡Es una araña! ¡Nicol, sé valiente! ¡De acuerdo, Chris! ¡Seré valiente! ¡Encontré la llave! ¡Sí! ¡Número nueve! ¡Abrámosla! ¡Ah! ¡Guau! ¡Tan lindo! ¡Es un oso arcoiris! ¡Puede cambiar de color! ¡Guau! ¡Es tan lindo! ¡Lo llamaremos tiernos! ¡Tierno y yo seremos mejores amigos! ¡Erro! Ja! 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 ¡Ok! ¡Ahí estaremos! ¡La misión comenzó! ¡Banana! ¡No! ¡Aaah! ¿Qué ocurrió? ¡Vamos! ¡Asombroso! ¡Genial! ¡Mi auto! ¡Ok! ¡Bip! ¡Bip! ¡La misión comenzó! ¡Se perdieron los autos! ¡Abre la puerta! ¡Policía! ¡Policía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más autos! ¡Bip! ¡Aaah! ¡Bien hecho! ¡Salvamos muchos autos! ¡Sí! ¡Sí!